En la asamblea realizada el día de ayer, en las instalaciones del Auditorio Municipal de Cabo San Lucas, integrantes del Movimiento Sindical Cabeño llevaron a cabo por decisión democrática la elección del nuevo comité, el cual estará integrado por seis miembros tanto en San José del Cabo como en Cabo San Lucas. Así lo dio a conocer Alí Flores Ramírez, representante de dicho movimiento en San José del Cabo. Lo que pretende, pues a final de cuentas, la edición es de la asamblea, pero para no empezar en blanco hay una propuesta también de hacerla de manera, hacer la estructura de la forma de colegio. Sí, estaríamos hablando alrededor de unos seis compañeros de, la asamblea tomaría el número uno, pero todos están planteando unos seis compañeros de San José del Cabo San José del Cabo. Informo para Tribuna Digital, Irving Tomás.